Alejandro Valle, miembro de las Iglesias Cristianas Nueva Jerusalén, manifestó que a pesar de la pandemia no contemplan cerrar los templos, pero sí están aplicando las medidas sanitarias. Hay que mantener los cultos. La Palabra de Dios nos dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, debemos de congregarnos porque el congregarse es para entrenarse, para prepararse, para ir a llevarle la Biblia, el conocimiento de la Biblia a los que no se congregan. Entonces, nosotros no debemos de dejar de aprender ni dejar de enseñar. Ahora, que si no podemos congregarnos masivamente, entonces puede hacerlo el padre de familia con los de la casa porque es importante que leamos la Biblia. Las recomendaciones sanitarias que dan de sentarse un poco a distancia, lavarse las manos antes de entrar, en otras no, tienen aún alfombra para limpiarse los pies. Entonces, las medidas sanitarias que recomienda el Ministerio de Salud, pues eso es lo que se hace en la mayoría de las iglesias. Valle dijo que en su congregación los horarios se mantienen y que no registran casos. En mi congregación no ha habido alteración, se han mantenido y yo pienso que puede que en algunas tomen otras decisiones al interno, los pastores, de disminuirlas, pero sí, por ejemplo, estuve el domingo en una iglesia donde van a hacer ayuno y oración el jueves, viernes y sábado. Entonces, eso es bueno porque yo decía el pastor, esto nos ha dado buenos resultados y yo lo creo que da buenos resultados confraternizar, está bien el ayuno, la oración y como les digo, no olvidarse de ir a predicar lo que en la iglesia aprendemos. Más que todo son reuniones de líderes que se hacen en línea y con respecto a esto de las reuniones en línea, ya en una congregación no es fácil porque en muchos casos la mayoría no tiene celular, no tiene internet. Entonces, es bueno, pero lo mejor es que hay que estudiarlo, tenemos que congregarnos, como les digo, el que sienta, sin obligar a nadie, a reunirnos como congregación para estudiar, prepararnos y también a ir a evangelizar. Noticias 12, Darlene Tellez.